Desde que estaba muela, escribe a mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy ahí, ahora pichea pa' comer No, 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 no No, 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 no Me llame encima aquí Marra, marra, mitad Duro, duro Nabo, corazón Y aquí también dice Que se va a usar Aunque situación no te supe yo Me llame, me llame Con valor Tiqui, tiqui, lo me acercado Acabo un grado Para mí conquistar Uh, tanto sentimiento Me llame, me llame Ay, ay, tanto sentimiento No es no bonito na de Pero La camisa es pura, la camisa es así Dóminame tu, ¿dame? ¿para qué? La camisa es justamente suave No tiene otro culo que vos manejabas Manejame, permúdate que down, 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 down Dóminame tu, ¿dame? ¿para qué? Me llamo aquí, ¿dóminame tu, dame? ¿para qué? Dóminame, 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 dóminame ¿para qué? Bajalame, furia y callando así, ¿me por qué? Dóminame tu, dame ¿para qué? Ay, ¿para qué? ¿tú qué? ¿tú ando duro, duro? Dóminame, ay, botínme Dóminame, ay, botínme Dóminame, tú mostrándote amor también Dóminame, ay, cómo mi vida cambia Partí akuma conocer tudo Rúminame, no tiene espacio para el noender Rúminame, no me quedar anabolando Rúminame, ay, tú chemicali también Díky, diciendo que me acercaba Acabó una bo comparisons para mí conquistado ¡Vamos! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!